Su libro lleva ese nombre, pero ella también es una pionera, apasionada de los deportes, ha abierto camino para muchísimas mujeres en cuanto a la narración deportiva, a los espacios en medios de comunicación para hablar de los deportes, es también activista, hay muchas cosas que platicar de ella y me da muchísimo gusto que por fin lo hayamos logrado, Marion Reimers, ¿cuál es tu juego? Mi juego es que nunca haya una cancha sin nosotras. Ok, eso me gusta, y tu juego es Jenga. Mi juego es Jenga, es correcto. ¿Por qué? Híjole, porque no conozco muchas reglas de los demás. ¿No sueles jugar juegos? Suelo jugar algunos, voy, híjole, a ver. ¿Como cuáles? Jugué un tiempo Cards Against Humanity, que es un juego que me gusta muchísimo. Ok, nunca lo jugué. Porque, híjole, es de un sentido del humor muy, 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 muy oscuro. Me gusta, hay juegos de mesa nuevos que sacan, me gusta mucho el vagamón. Ok. El vagamón me encanta, pero me tengo que concentrar, entonces no puedo hablar mientras juego. Aquí hemos descubierto, por ejemplo, que no podemos jugar Romy y entrevistar, porque es eterno, porque requiere cierta concentración, este. El Romy me gusta también. Es divertido. Es muy divertido. Y es muy largo, o sea, y hace entrevistas muy, muy largas, entonces pues tienes un grado de complejidad. Y el uno también me gusta, fíjate. ¿A qué jugabas de niña? De niña jugaba mucho afuera, ese era el tema. O sea, me complicaba un poco la vida jugar, este, juegos de mesa. Me gusta la memoria, esa me encantaba. Es que además siempre has sido muy deportista. Siempre he sido muy deportista. O sea, en mi casa había un poco como un tema así de, yo creo que para mi madre también, que debe haber dicho a esta niña, ¿cómo hago para que no esté? Se canse. Para que se canse. Entonces, practiqué un montón de deportes, también el colegio al cual yo fui, que es el colegio alemán, tenía pues una, una intención muy fuerte de ponernos a practicar deporte. Entonces, pues desde chiquita, y además yo veía las cosas en la tele, entonces era como, yo quiero salir a jugar. O sea, no quiero estar escuchando al perro Bermúdez. Perro, te quiero, tipazo, pero. Pero qué chistoso que dijeras eso. No es yo quiero estar ahí narrando, sino es yo quiero estar jugando. Claro. Pero es que la mayoría de las personas que nos dedicamos al comentario, al periodismo deportivo. Habrían que estar en la cancha. Claro. Te lesionaste la rodilla o la pestaña o la ceja o el lóbulo izquierdo y pues ya terminaste ahí. ¿Qué te lesionaste tú? Yo la pestaña, pero sobre todo me lesioné la mente. Este, yo quería ser tenista profesional y es un deporte muy, muy, muy difícil mentalmente. Pero sí, ¿a qué tan lejos lo llevaste? Pues jugué algunos interclubes por ahí. No me acuerdo si jugué un estatal o una cosa así. Y luego me frustré, lo dejé y me dediqué al karate. Y ahí sí fui campeona nacional. Yo iba a ir al mundial. Ok. Pero me dediqué a estudiar. Eso tienes que ponerlo en las redes sociales. Seguramente se calmarían un poquito si supieran de tus habilidades con el karate. Exactamente. ¿Alguna vez les tenía que poner un trancazo a alguien? Sí. ¿En serio? Sí. ¿En qué momento? En un momento en el que me intentaron agredir en la calle. ¿Cómo fue? Me tomaron por el cuello y me quisieron llevar. ¿Y hace mucho? Sí, tenía, pues era justo cuando practicaba más. Tenía como 17, 18 años. ¿Y cómo quedaron? Pues no sé, no vi. Si una se queda a ver, peligro. No, pues sí, claro. Pero es que mi fantasía es poder contestar. Entonces es como quiero saberlo todo. Sí, sí. Es una gran fantasía. Que no debe ser, en realidad, o sea, la fantasía de tener el poder de responder a una agresión, pero al final es una agresión y no importa cuán bien libradas salgas, no está padre. Es correcto. Sí, es una agresión y pues justo el chiste de las artes marciales es eso, ¿no? Que son para defenderse. Por ejemplo, en el karate, las katas, que son estos movimientos como con sombras, como lo que vimos en Karate Kid, siempre comienzan con un movimiento hacia atrás o hacia el costado, porque imaginariamente tú lo que estás intentando hacer es evitar el golpe de alguien que te está atacando. Tú nunca comienzas. Ok. Una kata con un golpe o con un ataque, jamás. Mira, ahora voy a aprender. Siempre se aprende algo nuevo. Ahora entiendo. Tome Karate. La cinta amarilla avanzada. Oye, bueno. Pero nunca supe ese detalle. Sí, sí. Y entonces te clavas en los deportes, intentas perseguir el camino del tenis, ¿no? Luego te vas al karate, llegas a nacionales y después. Y tenía yo que elegir entre competir en el mundial de karate o estudiar. Y pues el karate es un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos, pero pues no era algo que me iba a dar una vida sostenible económicamente. Y bueno, además, pues todo esto lo iban a tener que financiar mis padres de alguna forma, ¿no? Entonces creo que tampoco les hacía mucha gracia. Me iban a apoyar de todas formas, pero me decanté por estudiar. Entonces, bueno, pues así terminó mi breve intervención en las artes marciales. Exactamente. Oye, yo estoy aquí haciendo trampa, ¿va? Esto no lo debería hacer. Como del tercero para abajo, idealmente. Del tercero para abajo. Sí. Vale. Pero aquí sí permitimos que veas si, si, si no. Así de ya la tocaste, la sacas, ¿no? Ok, ok. Porque no nos iba a dejar platicar mucho. No, bueno, pues íbamos a estar tirando todo permanentemente, ¿no? Mira. Exactamente. Dios mío. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, primero estudié ciencia, perdón, estudié historia del arte y fotografía. Después volví a México, estudié ciencias de la comunicación y después hice una maestría en periodismo. ¿Pero tenías claro ya que querías dedicarte a esas alturas? Pues. No, cuando estudiaste ciencias del arte. Ciencias del arte. No, perdón, yo me confundí. Historia del arte. Historia del arte. Y sí sabía que quería algo en medios. Por eso también me fui por la foto. Yo quería ser fotógrafa de National Geographic. Ok. Fotógrafa de la naturaleza. Me gusta mucho la foto, lo hago como hobby. Pero sí sabía que quería estar en medios, de alguna u otra forma. ¿Tu primera oportunidad en medios, cómo llega? Hice un programa de radio en la estación de la universidad. Ok. Tenía programas de radio universitaria. Y luego surgió la oportunidad de entrar a Fox. Yo estuve tocando como muchas puertas. En ese entonces Fox Sports lo producía a MBS. Ok. Ahí en MBS Multivision. Y entonces fui, hice un casting en el cual me fue pésimo. Y me dijeron, bueno, pero ¿cuántos idiomas hablas? Estoy viendo en tu currículum que hablas varios idiomas y tal y tal. ¿Cuántos idiomas hablas? De momento hablo... De momento. Cuatro entiendo y leo el quinto. ¿Cuáles son los otros dos además de inglés y español? Inglés, español, alemán, italiano y estoy aprendiendo francés. Ok. En ruso soy como... ¿Cómo le dijeron? Era Javier Lozano, ¿no? Que Tatiana Cloutier le dijo que era analfabeta funcional. Ajá. Pues así soy, a mi cuenta. Sé leer, pero no sé lo que estoy leyendo. En ruso es analfabeta funcional. Ok. Lo pronunció muy bien, pero no tengo ni idea qué es. Es correcto. Ok. O sea, sé leer, pero no sé lo que leo. O sea, porque conozco en cirílico. ¿Cómo puedes saber leer y no saber lo que estás leyendo? Porque es otro abecedario. Entonces, sé cómo se leen las letras. Saber leer y no saber lo que estás leyendo es como la respuesta educativa del país a lo largo de nuestra historia. Correcto. Correcto. Pero bueno, pero en español, pero en ruso. Ajá. Es que, bueno, yo quería ir al Mundial de Rusia y... Más bien, fui al Mundial de Rusia. Antes de eso fui a la final de la Champions en Ucrania. Ajá. Y bueno, iban a hacer coberturas largas y pues hubiera... O sea, yo decía, está bueno saber por lo menos leer lo que dice en el metro. Claro. O sea, poderme bajar y pues si en un menú ahí voy leyendo cosas, ok, pues le digo esto, ¿no? O sea, como para... Sobrevivir. Sobrevivir. Y yo creo que también las personas valoran eso. Sí. Cuando llegas a su país, a su cultura y haces un esfuerzo por entenderlos, ¿no? Mi turno, ¿va? Sí. Entonces, bueno... Entonces les dices, hablo cuatro idiomas. Hablo cuatro idiomas y me dijeron, bueno, vente a traducir conferencias de prensa y hacer gráficos. Entonces yo era asistente de redacción y así empecé, como asistente de redacción. Ok. Luego hice reportería y luego fui trabajando, pues poco a poco, mis capacidades a cuadro y en redacción y demás. Y justo se dio un cambio en Fox. Estaban buscando a alguien que condujera el noticiario de la noche. Yo ya había hecho suplencias y cosas así. Fui y me volví a presentar a un casting y esta vez, pues... ¿Lo hiciste bien? Lo hice bien. Y ahí me quedé. Y lo hice en cuatro idiomas, entonces lo sorprendí. Afortunadamente no. Saludé en uno, opiné en otro. Haz de cuenta. Rematé en otro. No, bueno, había estado buenísimo. Y sí, así terminé. Lo platicas muy sencillo, Marion, pero ¿hace cuántos años fue esto? Yo empecé en Fox como asistente de redacción en 2006, septiembre de 2006. ¿Cuántas mujeres había ocupando espacios deportivos en la televisión? ¿En México? Pues no quiero faltarle el respeto a ninguna. Estaba Geo González. Saludo, Geo, te quiero. Estaba Gaby Fernández de Lara. Estaba Inés Sainz. ¿Ya estaba Inés? ¿Inés cuándo empezó? Híjole, no sé. Pero yo creo que por esa... O sea, hacía de por tips. Como que yo creo que empezamos más o menos por la misma época. No quiero, o sea, de verdad, si algunas me olvidó, perdón. Pero es que... Me encanta que tengas tanto cuidado en eso porque habla de... Pues sí, porque ellas estaban antes de mí, ¿no? Exacto. No, pero habla de un poco de una formación. Pero eres, junto con ellas, pues eso, pionera. Sí. O sea, si era... No, o sea, las contabas con los dedos de la mano. Era imposible y además, pocas, no todas, Pero si estaban, después empezaron a ser como lugares muy específicos, ¿no? Correcto. Que no incluían tu visión del deporte. Yo me acuerdo de haberte entrevistado hace como 10 años. Uy, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y fue, o sea, la presentación previo a que llegaras tú, nos explicaron un poco todo lo que estabas haciendo y tus antecedentes y tal. Este, no sabemos la vuelta de cuándo. Y platicabas sobre tu visión del deporte como algo mucho más amplio, que explicaba la cultura de los lugares, la política, los movimientos, la economía, la... Sí. Definitivamente era algo de lo que no se hablaba en los deportes, ¿no? Ese ángulo y ese espacio que tú estabas ocupando y cómo lo estabas, y cómo lo sigues ocupando, te coloca en un lugar de prioridad, pero también un lugar increíble que hasta este momento sigue siendo muy incómodo para muchas personas. Pues sí, porque muchas personas, para empezar, piensan que el deporte es monolítico, ¿no? O sea, es una actividad que no se puede cambiar, que ya es lo que es, como muchas cosas en la vida, ¿no? No, esto ya es así, entonces ni le muevas. No, pues... Estoy jugando como... No, no, alguien que te platique. No, y estás jugando justo como a lo que le temen estas personas, que al mover las fichas todo se caiga. Y no es así. O sea, el deporte no es el yenga. Bueno, el de ellos. Ajá. Porque, pues, el castillo de Naipes está puesto con... Pues justo eso, ¿no? Con el poder en mente y el poder siempre al centro. Pero, volviendo un poco a lo anterior, claro que el deporte es un montón de otras cosas. Y les incomoda por eso. Incomoda porque, además, es una fuente que se ha tratado, pues, a veces con mucho... Desde entonces, ¿no? Pero se juega ahí la Supercopa de España y se pretende albergar ahí un mundial. ¿Y qué va a pasar con las mujeres y con los homosexuales? No. No, dedícate a hablar de deportes. Pero entonces, cuando entra en juego cuestiones que tienen que ver como el juicio de Dani Alves, que jugó aquí en México, que ha cambiado cinco veces su versión cuando violó a una chica, o presuntamente la violó en un baño en Barcelona. Y es como, no, eso no es nuestra fuente. Pero entonces, la gente de las noticias serias dice, no, pero eso es deportes. Entonces, genera un vacío en el que no hablamos de esas noticias. O sea, en muchas ocasiones te pidieron temas que ahí no te metas, no te toca. Muchísima gente me dice, no, pero a mí, ¿por qué me interesa eso? No, dedícate a hablar de la cancha, dedícate a hablar de la cancha. Pues, es que la cancha es el producto de muchas otras decisiones y muchas otras cosas. O sea, es como, no lo sé, si a ti te dijeran, dedícate por favor solamente a hablar de las propuestas de campaña, pero ¿quién financia esto? ¿Cuál es la vida de este político? ¿Cómo tal? No tiene sentido. O sea, el periodismo es abarcativo, tiene que contar todo. No puede contar nada más lo que te interesa. Y hemos logrado un periodismo en el que, pues justo, tenemos personas que por saberse de memoria la alineación del Atlante en el 94, pues ya califican para opinar de temas de toda índole. Y yo creo que eso no está bien. ¿Y qué te emociona más? ¿En qué sentido? En el sentido deportivo y de tu trabajo. A mí me encanta... Es que me quieras platicar, pero empecemos por eso. Me emociona cómo el deporte se entrelaza con tantas cosas. Me emociona que es siempre como un poco una mano invisible, ¿no? O sea, mueve tantas pasiones, mueve tantos intereses, mueve tantas cuestiones, pero además es un lenguaje universal. O sea, cuando yo veo a estas personas que se dedican con tal capacidad a ejecutar algo que es humanamente tan, pero tan difícil, y nosotras tenemos el privilegio de verlo. O sea, es bellísimo. Y es bellísimo todo lo que genera. O sea, es bellísimo para mí entender la fortaleza de mi cuerpo, el resignificarlo, el saber lo que el deporte puede hacer por las mujeres. Cuando yo veo a chicas o a mujeres que me escriben y me dicen es que yo toda mi vida quise jugar fútbol y mi papá no me permitió. Pero ahora tengo 36 años, mis hijos ya van a la primaria y entonces ahora me encontré un equipo de morras con el que estoy volviendo a jugar. O sea, porque siempre nos centramos mucho además en el deporte profesional. Claro, es muy flashy, muy interesante el deporte espectáculo, todo lo que tú quieras, pero, híjole, pensar en el deporte para el desarrollo, pensar en el deporte para mujeres más allá de los 50 años de edad, ¿no? O sea, el edadismo que permanentemente nos dice que después de cierta edad ya no haremos. Que el deporte es un vehículo para vincularnos con nosotras mismas y ser un método de expresión es bellísimo. Y es por ello que también a veces digo, bueno, ¿por qué tradicionalmente? Nada en contra de estos deportes. Estos medios hegemónicos, cuando nos presentan deportes en los que las mujeres son protagonistas, ¿cuáles son? Gimnasia, natación artística, tenis y poco más. O sea, digo, ahora fútbol, ¿no? Y voleibol. Curiosamente son deportes en los que se usa poca ropa y mucho maquillaje. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres de la WNBA? Son unas atletas, la mayoría afrodescendientes de la diversidad sexual y de más de 1.90 de estatura. Lo cual no cumple con los estándares de belleza que los varones permanentemente buscan empujar. Entonces, ahí también hay un mensaje. Ahí hay una sublimación personal, ¿no? La ocupación de los espacios públicos para la práctica deportiva para las mujeres. ¿Por qué es tan difícil salir a correr? O sea, hay toda una carga y hay una lectura que le tenemos que dar al deporte, ¿no? Nada más pensar con todo cariño en el regreso del chicharito a las chivas, ¿no? Había un estudio, no me acuerdo qué Juegos Olímpicos fueron, pero seguro los hay y tú los debes de dominar, de cómo se contaban los deportes en los que participaban mujeres y como hombres y las palabras que se utilizaban para describir a cada uno de ellos. Y entonces, y si era o no exitoso, ¿no? Y entonces, si era exitoso él, era un tipo fuerte, valiente, tal. Si era exitoso ella, preguntaban quién la entrenaba o quién era su marido. Era así de, es una locura. Claro. Pero bueno, son... Pero fíjate, la maternidad... Son los prejuicios que nos construyen. Oye, esa ha sido una historia súper interesante. Pero ¿de dónde la contamos, no? O sea, yo me acuerdo lo que pasó con una de nuestras mejores atletas, Paula Espinosa, clavadista. Salió una campaña cuando tuvo a su bebé y decía... Su mejor medalla, ¿no? Su medalla más importante. Claro que es una medalla importantísima y ella podrá decir si es la más... ¡Ay! Si es la más importante o no. Ajá. Pero el mensaje que le estamos dando al público es que lo más central en la vida de las mujeres es su maternidad. Es la maternidad. Y entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que sucede con Serena Williams, que vuelve de un embarazo complicadísimo, un parto en el que casi se muere, en el que sufrió violencia gímica obstétrica, en el que no le creían, ¿no? Hasta que ella insistió que le hicieran estudios y se salvó ella misma la vida de un mal diagnóstico, un coágulo que la podía matar. Y se pone un traje para Roland Garros, el famoso catsuit, que tenía como aplicaciones de plástico duro a los costados para que justamente no se le generara un coágulo y se muriera. Esa es la manera para mí en la que tenemos que hablar de la maternidad y el deporte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están haciendo las federaciones para que las madres también puedan ser deportistas? Porque nadie se pregunta dónde deja a sus hijos Cristiano Ronaldo. Que, por cierto, una parte importante de sus hijos provienen de vientres de alquiler. Que creo que también es algo en lo que habríamos de cuestionar a los deportistas. Es otra conversación. O sea, me da igual la cantidad de goles que metió. Porque yo lo veo a la semana, dos horas en un partido de fútbol, o ponte tú cuatro horas y juega algún torneo de copa. ¿Y cuántas horas tiene el resto de la semana? A mí me interesa más lo que hace el resto de sus horas que las cuatro horas que yo lo veo en la tele como deportista. A mí me interesa como persona también. Oye, pero es que tú no eres quien para evaluar a los futbolistas con estos juicios morales. Son tipos en enormes posiciones de poder. Ganan mucha lana. Yo creo que tienen que rendir cuenta. Y de influencia. Por eso, claro. Claro, claro. O sea, lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, tiene repercusiones en las personas quienes los están viendo. Tiene más seguidores en Instagram que varios países juntos. Entonces, me parece que eso significa también una rendición de cuentas. Oye, pero no es político. No, pero tiene más influencia que los políticos hoy en día. El fútbol ya no es este romanticismo, ¿no? De, ah, se iban en barco a competir en el Mundial de Uruguay. Y el jamaicón, cuando sintió la preocupación de que ya no podía comer la comida de su país, se deprimió y no jugó igual al fútbol. No, esta gente tiene un entourage de 10, 15, 20, 30, 40 personas que les cuidan la imagen. ¿Qué te ha hecho enojar más? O sea, qué momento que sí. Uy, son tantos. Hubo un futbolista que vino a México, Renato Ibarra. Golpeó y casi mató a su mujer embarazada. Le provocó un aborto. Y fue tan frustrante, pero por todos lados. O sea, porque evidentemente carecíamos de toda empatía con la vida de esta mujer, quien después se echó para atrás en sus declaraciones, porque nosotros sabemos generalmente lo que sucede cuando los hombres con poder presionan. Y no contentos con eso, bueno, no había ningún protocolo en el América como para lidiar con una situación de esta naturaleza. Y como les iba a significar perder mucho dinero, dinero a la América, esperaron. Entonces lo aislaron del equipo, pero no finalizaron su contrato. Y entonces, no contentos con ello, bueno, la reacción del periodismo y de la afición fue horrible. Yo no me puedo imaginar lo que vivió esta mujer. Lo contrató otro equipo. Y cuando volvió al estadio, las cosas que yo leí y las cosas que yo vi sí me quitaron un poco la fe en la humanidad durante un momento. O sea, fue como, ojalá le pegue a la pelota como le pegue a la mujer. Portadas, él en primera plana, aplaudido por la afición. Fue como decir, qué hipócritas somos, ¿no? O sea, qué poca noción tenemos de la valía y de la dignidad de una persona. ¿Y qué te devuelve la fe en la humanidad? Me devuelve la fe en la... ¡Ah! A mí esto me devuelve la fe en mis capacidades de jugar yengas. ¡Qué buena eres! ¡Felicidades! Me devuelve la fe en la humanidad cuando veo nuestra capacidad de cambiar. Me devuelve la fe en la humanidad cuando veo nuestra capacidad de reconstruir. Me devuelve la fe en la humanidad cuando me doy cuenta que las cosas que hacemos a veces no tienen un efecto enorme en esta clase de situaciones, ¿no? Como la de Renato Ibarra. Pero sí hay un enorme efecto en nuestro pequeño entorno. Colegas que se han acercado conmigo y que me han dicho, oye, la neta, yo pensaba diferente. Y escucharte y enojarme contigo y tal me ha hecho cambiar mi punto de vista. Y no porque yo le quiera cambiar a la gente la manera de pensar. Yo también he tenido que cambiar mi manera de pensar y espero seguirla cambiando. Me devuelve la fe en la humanidad cuando veo el mundial femenil y lo que genera. Y el hecho de que los grupos vulnerables y las mujeres, de una u otra forma, seguimos buscando restauración y no venganza. Marian, este libro que acabas de publicar es tu segundo libro. Sí. ¿Cómo surgió por qué contar esa historia? Bueno, pareciera como obvia la pregunta, pero ¿cómo sería? Tuvo muchas etapas, pero es un homenaje a esta primera generación de futbolistas profesionales. Porque tenemos a nuestras primeras pioneras, que es esta generación del 70 y el 71. Y ahora estas pioneras profesionales. Y es también, y tú no me dejarás mentir, hacer un poco un revisionismo histórico. Cuando yo me pongo a pensar en la historia de las mujeres en el deporte y lo que yo he tenido que investigar, no tenía ni idea. Veo que los documentos de la época no le hacen justicia a la verdadera participación de las mujeres en el deporte en aquel entonces. Entonces, si yo veo el estudio que hicimos con Somos Versus, por ejemplo, nuestro observatorio de medios en el que el 94% de las notas de deportes tienen que ver con hombres. Si las historiadoras y los historiadores del futuro voltean a ver nuestra época y dicen, voy a ir a la hemeroteca, voy a ir a buscar los libros. No las van a encontrar. No las van a encontrar. Entonces, estamos repitiendo permanentemente el mismo patrón en el que particularmente en el deporte parece que no existimos. Y no es cierto. Participamos en un evento coordinado por nuestro gran amigo en común, Mike, que buscaba subir artículos a Wikipedia de mujeres en distintas áreas. Y a mí lo que me sorprendió de ese proceso era que, para la gente que nos ve, subir un artículo a Wikipedia no es cualquier cosa. O sea, tiene ciertos requisitos y tienes que tener, estás citando otras fuentes para que sean disponibles y para que eso sea algo que pueda corroborarse. Y el problema que nos encontramos es que esas otras mujeres, esas mujeres que tenían esta trayectoria importantísima, no estaban siendo citadas en las fuentes que hablaban de su trabajo. Era el director o el productor o el actor, pero a ellas no las mencionaban. Entonces, era como una especie de loop interminable. Y ¿sabes qué? Recuerdo qué bueno que lo traes a colación. Recuerdo mucho ese proceso porque, además, en ese entonces, ocho de cada diez editores de Wikipedia eran varones. Lo cual significa que ellos son quienes autorizan el artículo, que el artículo sea relevante. De las fichas que hicimos, un montón nos las bajaron porque los editores no las consideraban relevantes. Entonces, saludos a Mike también porque él echó mucho a andar también esta idea de decir, hagamos una memoria de estas futbolistas. Hablemos de sus historias en primera persona. Y es una cosa bellísima porque, además de que nos va a acercar a nuestras futbolistas, nos ayuda a entender muchos puntos en común de las historias de estas chicas. En donde yo pienso en Nancy Antonio, por ejemplo, o en Blanca Félix, que ahora son grandes figuras. En Ana Paola López, que empezaron jugando con otros chicos en su cuadra. Y también hubo varones que confiaron en ellas, que las empujaron, que les dijeron, ven y juega conmigo. O sea, es una tarea de ambos bandos. Pero en donde también hay otros puntos en común, en donde hay mujeres que son madres y futbolistas, que tuvieron que buscarse dos o tres trabajos para poder dedicarse a esto. Si a mí me dicen que el fútbol femenil no vende, es porque de verdad no se han sentado a ver que estas chavas le tienen tanto amor a su deporte, que están dispuestas a sacrificar tantas cosas que muchos otros que lo dan por sentado y que hoy en día van a jugar por fama y fortuna, no entienden. Estas chavas sí aman el fútbol. ¿Con qué sueñas, María? Te lo dije y arranco con eso, con que no haya una cancha sin nosotras. Pero para ti. Para mí, uy, después de tanto tiempo, y espero que eso siga cambiando, pero de momento sueño mucho con estabilidad, con calma, sueño con... ¿No la tienes sueño? Sí, pero me parece que es bueno mantener los sueños ahí, ¿cómo no? Sí, pero... Claro, sueño con la posibilidad de estar más en armonía con mi entorno, sueño con la posibilidad de trabajar cada vez más mi empatía, sueño con expandir mi conocimiento. Sí, sé que son cosas muy abstractas, pero al final... No, 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 pero hablan de tu personalidad. Me lo respondiste cuando te pregunté con si demás hablabas y dijiste por ahora. Pues sí, porque sí creo en esto que es seguirnos expandiendo, seguir aprendiendo, seguir entendiendo nuestro entorno, sueño con un mundo menos violento para todas las personas. ¿Cómo lidias con eso? Te digo la verdad, no metiéndome a Twitter, que es una terapia fantástica, despegándome mucho del celular, cada vez más, leyendo, me encanta leer, y haciendo deporte. ¿Qué estás leyendo ahorita? Ahora estoy leyendo un libro que se llama For Her Own Good, por su propio bien, que lo que recopila es un siglo de consejos inútiles para las mujeres, de parte de la ciencia. Este libro lo escribieron dos mujeres fantásticas que se llaman Deirdre English y Barbara Ehrenreich. ¿Alguno del que te acuerdes? No, bueno, es que es una, o sea, nada más te cuento rápido. Estas chavas describieron en los 70 un panfletito que se llama Brujas, Enfermeras y Parteras. Y es una historia, una recopilación histórica de cómo los hombres se hicieron del establishment médico y se deshicieron de todo el conocimiento ancestral previo que tenían las mujeres para curar. Y acá hacen un análisis mucho más extenso de cómo, vendido como ciencia, a las mujeres nos dijeron, no, primero, o sea, un montón de cosas, desde brujas nos quemaron tal, pero después me llamó mucho la atención esta época en la que se nos dijo que parte de nuestra naturaleza es estar enfermas, es estar en la cama, y era una manera de ejercer control sobre las mujeres para que nos saliéramos y llenar el vacío femenino que se había creado gracias a la revolución industrial. Porque hay una cosa bien interesante, el patriarcado siempre nos ha oprimido, pero antes de toda esta industrialización, las mujeres sí teníamos un rol central en el, en el suceso de las cosas desde la manufactura. Crear botones, hacer hilos, cocinar. Era muy... Bueno, a ver, en la programación, o sea... ¡Claro! Las primeras programadoras eran mujeres. Correcto. Entonces, este libro a mí me voló la tapa del cerebro. Estoy leyendo un libro sobre el zen y el golf. Ok. Y estoy arrancando una novela de una escritora argentina que, no recuerdo su apellido, se llama Dolores y el libro se llama Cometierra. Ok. De una mujer que busca el cadáver de su madre, desaparecida. ¿Tu libro favorito? ¡Uy! No. Ya sé. Tantos. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Galápagos de Kurt Buenegut. Me encantó el cuento de la criada de Margaret Atwood. Ay, Margaret Atwood es una locura. No, ella es una diosa máxima. Sí. Y sabes que dice que, porque tú la lees y dices, esto podría suceder en cualquier momento. Claro, ¿no? Que ella, todo lo que escribe es, se basa en algún hecho histórico. Entonces, encuentra en el periódico una nota que le llama la atención, lo apunta, eso sí sucedió en algún lugar y lo va acoplando a su novela. Y, claro, uno hace todo el sentido cuando dices, ¿sabes qué? Claro. Podría pasarnos. Además de que es un homenaje a 1985. No, bueno, es brillante ella, máxima. Luego, los testamentos es una cosa también que me voló la tapa del cerebro. Pero ese cruce entre lo que ya sucedió y este libro sucede mucho en el que te decía de, por su propio bien, for my good. Ah, ok. Porque ahí te hablan justamente de una época en la que los médicos decían que lo más importante de las mujeres era su función reproductiva. O sea, pero, entonces, que por eso tenían que estar en cama, que tenían que tal, pero no pensaban en las mujeres no aristócratas, no burguesas, no tal, las mujeres trabajadoras, las mujeres pobres, las mujeres tal. Y me recordó mucho a este sistema de castas para las mujeres que existen en el cuento de la criada. ¿Es Claudia Golding, la premio Nobel de Economía? Sí. Que tiene, pues, sus trabajos se han basado justo en temas de género. Y ella sí encuentra, y lo voy a citar completamente mal, pero sí encuentra este momento en la historia, al menos, que es la historia económica de Estados Unidos, en la que sucede como este bache, este parece que ya estábamos ahí y que nos detuvo y que nos regresó. ¡Wow! Es muy interesante porque sí es cierto, o sea, sí estábamos ahí, ¿no? Sí. De repente, ¿qué pasó? Que nos fuimos hacia atrás. Marion, sí, invita a nuestro público a que, bueno, a que compre tu libro, ¿y a qué más? Les invito, sí, a que compren Pioneras, y también el libro anterior juega como niña, es no únicamente para niñas, también es para niños y para adultos y para todos. Les invito también a que sigan la Champions League a través de TNT Sports, en donde tenemos la mejor liga del mundo, y próximamente también tendremos muchas novedades que en este momento no les puedo decir. Y también les invitaría a que sigan Somos Versus, que es la ONG que presido, en donde hacemos, pues, yo creo, un trabajo muy lindo e importante para la participación de las mujeres en el deporte. Pero sobre todo lo que les invitaría es siempre a preguntarse quién les dijo que era así, quién nos dijo que las cosas son así, ¿no? La tele, los medios, este, nuestros papás, la iglesia, ¿no? Y a practicar deporte. Tenemos un país que tiene problemas severos de salud. Y en verdad es una manera en la que hay tantos, tantos, tantos deportes que a mí me asusta cuando las chavas me dicen, ay, no, a mí no me gusta. O sea, es como haber escuchado una canción de metal y decir que no te gusta la música. Es como los libros, ¿no? A mí no me gusta leer, es que no has encontrado tu libro. Es correcto, exactamente. Y obviamente sigan a Pam, que es adoradísima. Yo la amo, es muy generosa y es una inspiración para muchas de nosotras. Gracias, Marion, de verdad. Gracias a ti.